No te falta que me escuches, solo que estás a mirar Si no estás conmigo, ahora es por errores del pasado Y ya sé por algo que ya pude completar Y ahora que te fuiste, estoy tan solo que hasta siento miedo Por las noches me encuentro solo con mi corazón Pero pienso que yo, yo, con esta letra de amor Te ruego y te pido perdón, no te sube tan humano Como tú piensas, por Dios, bailamos hasta que no pido No fui yo, 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 no fui yo Dime que Dime que Dime qué tal, cómo te va, quiero un momento pa' ya molestar Si en tu mirada pudieras llotear, que tú conmigo quisieras rezar Un momento tan fino, con mi letra latino, mami vente conmigo Yo, yo, con esta letra de amor, te ruego y te pido perdón No son tan malo, como tú chicas por Dios, bailamos esta canción Yo, 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 yo Dime qué Dime qué ¿Estás listo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te está? ¿También un momento no te mentirás? Basta solo pensar que tú Questa tuya es un momento y más de más Un momento, así el letto latino ¿Vienes conmigo? ¿No? Yo con queste parole d'amor E ancora ti chiedo perdón Yo, ¿sai que te amo? ¿No te ne acorgi que yo Voglio te Solo te Tú y yo 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 ¡Suscríbete!